George, ¿cómo están? Espero que bien. Y el día de hoy estoy con Yandere Simulator Demo, porque sí, este juego salió como en 2014 y aún sigue siendo el demo. O sea, no ha salido la versión completa. Llevan como 5 años, eh... Uy no, las matemáticas, perdón. Llevan como 7 años en desarrollo y aún no lo han terminado. Pero aún así hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero bueno, ya estamos en la escuela y esa persona que está allá, el que tiene el corte de pelo como si fuera un rinoceronte y las gafas 3D, ese es nuestro senpai, ¿ok? Que por cierto no me gusta esa palabra, así que para evitar decirla durante todo el video vamos a llamarlo Antoni, ¿ok? Y esa que está allá se llama Osana o Osuna, ya no me acuerdo. Bueno, Osuna creo que no. Osana, así se llamaba, perdón. Y bueno, el problema es que ella se está metiendo en nuestro camino, en nuestro amor platónico, así que tenemos que deshacernos de ella. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Una buena puñalada en la espalda, porque de esto va el juego, ¿ok? Somos esta persona que está muy loca, no lo aparenta, pero está re loca. Y no le da miedo matar a la gente, ¿ok? Ya se darán cuenta. A ver, si no estoy mal, si le tomo una foto, ahí está. Se la puede enviar como a un informante que tengo y nos da información sobre ella, ¿ok? Reputación más 33, a la verga. Taro, llamada, este es Antonio, defensa propia, o sea, si estamos en una pelea, muy débil. A ver, voy a intentar hablar con ella, así a lo mejor nos hacemos amigas y cuando le vaya a dar la puñalada no se lo espera. Está ocupada, bueno, 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 perdón. Hoy es lunes por la mañana y tenemos hasta el viernes, porque el viernes se va a confesar a Antonio. Tenemos que hacer algo antes de esa fecha, pero bueno, primero me gustaría practicar, si me entienden, ¿no? Uf, qué pelo, ¿no? A ver, creo que este va a ser nuestro sujeto de prueba. ¿Le vas a tomar la foto? Sí, 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 sonríe. Ahora que puedes. Ok, esta es información, defensa propia, incapaz. ¡Ay, pobrecita! A ver, a ver si puedo hablar con ella. Hola. Socializar. A ver, ¿qué le podría gustar? ¿Los memes? No, no, no tiene cara de que le gusten los memes. ¿Los gatos, a lo mejor? ¿Te gustan los gatos? Obviamente, ¿a quién no le gustan los gatos, no? Entonces creo que es biológicamente imposible que no te gusten los gatos. Ok, ok, allá está Antonio. Bueno, están hablando de los tipos que les gusta. No me importa tampoco, la verdad. Así que bueno, voy a buscar un arma. Este es el club de cocina, así que aquí creo que hay un arma. Pero que nadie me vea, ¿eh? Verga. Hmm, vete. Bien, ahí está el cuchillo. ¡Coger! ¡Uh! Lo tenemos que esconder, hay que ser cuidadoso. Bien, ya tenemos el arma. Bueno, tengo que esperar que ellas terminien de hablar. Mientras tanto voy a hablar con la gente. Vamos para subir mi reputación, ¿no? Un poquito. Sí, 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 bueno, hola. ¿Me puedes decir cómo está tu madre? Eh, muy bien, gracias por preguntar. Ok. Eh, buenos días, ¿cómo está tu madre? Eh, bien, bien, bien. Bueno, bueno, ya, ya paro. Ahora les voy a mostrar un sitio muy importante que queda por acá detrás de la escuela. Bien, es este. Falta otra, bro. Bueno, es esto, el incinerador, que lo vamos a tener que usar mucho porque cuando hagamos un asesinato tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos quede sangre en la ropa, que no nos vea nadie. Hay que deshacernos del cuerpo, del uniforme, del arma, porque si no nos pueden pillar por las huellas dactilares. Así que esta cabrón, ¿eh? Da miedo lo realista que es, la verdad. Me da mucho miedo. Pero la persona que desarrolla este juego, cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, ya va a ser nuestro objetivo. Para eso vamos a escribirle una carta. A ver si la encuentro. Es esta, ¿no? Ok, este es su locker. Y le vamos a dejar una nota sobre... Tiene que ser algo que le interese. De redes sociales. Yo que sé, hablar de unos TikToks. Nos podemos ver detrás de la escuela. Eso me gusta. La hora. Bueno, esto es lo importante porque en la parte de atrás, en el incinerador, siempre están esos, los que estaban escuchando trap. Están a todo rato ahí. Así que tengo que buscar una hora en donde no estén. Yo iría a las tres y media, justo después de salir de clases. Creo que no hay mejor hora, ¿eh? Bueno, yo creo que sí a las tres y media. Bueno, a ver, es mi primer intento. Bueno, puede que salga mal, que nos descubran, que nos llevan a la cárcel o que nos lo expliquen, ¿no? Que nos maten a nosotros. Puede pasar muchas cosas. Bueno, van a ir como por los clubs porque en la escuela hay un montón de clubs. Y de paso, yo también me quiero unir a uno porque dan beneficios. Dan beneficios para lo que nos importa. Las voy a seguir de manera muy poco evidente. Ojo, el club de drama. Lo que ella opina de este club me vale verga, ¿ok? No me importa. Pero si nos unimos a este, nos van a dar unos guantes. Eh, what the fuck, amiga, ¿por qué? ¿Por qué me empujas? Un poquito de respeto, por favor. Sí, nos dan unos guantes como para evitar que nos pillen la policía. Este es interesante, pero creo que no el mejor. Eh, what the fuck. Un club de satanismo en mitad de la escuela. Brutal. Y este. Este es el que me voy a unir, el club de arte. Con este, si nos ven con sangre, en el uniforme. Van a pensar que es pintura y no se van a alarmar. No nos van a ver sospechosos. Me voy a unir a este club, creo que es con esta persona que está acá. Eh, hola. Ok, te uniste al club de arte. Ahora bueno, tampoco la voy a seguir toda la vida, ¿ok? Vamos a dejarla en paso un poco, ¿no? Bueno, es hora de clases. Ya investigué un poco el sitio. Ahorita en la tarde vamos a lo interesante. Eh, Ozuna. Ya la voy a llamar Ozuna, ¿ok? Eh, es hora. Puedes hacer esto. Eh, ¿a qué se refiere? ¿A qué le puedo tomar una foto a él? Ahí está. Qué barba que tiene, ¿no? Bueno, que le puse, por cierto. Porque uno puede personalizar a su senpai, ¿eh? Lo puse como muy extravagante para identificarlo, ¿ok? No, no es por nada. ¿Me hiciste el almuerzo? Eh, bueno, está haciendo un drama diciendo que no lo hizo. Pero sí lo hizo. Eh, bueno, gracias. Cierra el orto y come. Ahí está comiendo, está comiendo. ¡Wow! Bueno, se está haciendo la difícil, ¿no? Como que, bueno, no, no quería. Pero bueno, sí quería. Qué ridícula, ¿eh? Patético. Bueno, no me quiero quedar viendo cómo disfrutan pasando tiempo juntos. Porque me duele, ¿eh? Me duele en mi corazón. Bueno, aquí está como el equipo de limpieza. Pero me gustaría bajarlo para cuando ocurra lo que va a ocurrir. Pueda limpiar la sangre rápido. Ok, ya es hora de entrar a clase. Creo que es el momento. Bien. Así que, fuck. En serio, qué de malo tiene una persona con un balde de agua. Tengo que bajar sin que nadie me vea, ¿eh? La clase empieza pronto. Fuck, fuck, fuck. Tengo que ser rápido. No, no, no. Ok, tranquilos. Yo no estoy cargando nada. Ahora. ¡No! En serio, estos son los que más me joven de todo el fucking juego, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar como un poquito escondido, pero no tanto. Ahí, perfecto. Y, bueno, voy a dejar la escoba. Todo listo, ¿eh? Todo listo. Espero que no me pillen, ¿eh? Si me pillan, muy de malas, la verdad. Muy de malas. Uf, creo que llegué de últimas, ¿eh? Llegué de últimas a clase. Ahora voy rápido abajo antes de que la gente llegue. Creo que dejaron algo en tu locker. Deberías ir a ver. Nada que ver conmigo. Ok, ok, ok. Bueno, esto tiene que ser muy rápido, ¿eh? Tengo que ir atrás. Tengo que matarla rapidísimo. Llevaré el cuerpo. Y, bueno, como estoy en el grupo de artes, no pasa nada si me ven con el uniforme lleno de sangre. Pero, obviamente, sí, si me ven con un cuerpo. Bien, ahí viene. Rápido, ¿eh? No me puedo morar mucho. A la yugular. Ok. A la mierda, se me había olvidado. Qué tan cerdón era este juego, ¿eh? Ok, ok, ok. ¡Eh, no! Mierda, 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 mierda. Hay gente. ¡Fuck! ¡No, no, no, no! ¡Me vieron! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah, qué fracaso! ¡Fuck! Bueno, voy a dejar de matar a la gente que nada que ver. Y voy a centrarme en el objetivo, ¿ok? En matarla a ella. Así que, bueno, hay muchas, muchas formas de hacerlo. Podemos apuñalarla, quemarla, qué horror. Aplastarla, ahogarla, electrocutarla. Bueno, bueno, hay muchísimos. Pero yo voy a hacer una que es como la macerda. No estoy seguro cuáles son todas, pero creo que sí. Y, bueno, es básicamente secuestrar a alguien de la escuela. Torturarla, volverla loca. Hasta tal punto que podemos hacer que ella, la persona que secuestramos, mate por nosotros. Y, por lo tanto, no me echen la culpa. Bueno, para empezar necesito puntos. Puntos de información para comprar esto, que es como un veneno, pero no un veneno tal cual. Y, bueno, los puntos se consiguen tomando fotos de, bueno, de... Ups, en serio, este juego. Bueno, necesito muchos puntos más. Ya vuelvo. Ok, creo que ya tengo suficientes. A ver, uf, 60, ¿eh? Creo que me pasé un poquito, ¿eh? Me pasé un poco tomando fotos. Con esto voy a comprar el veneno este para hacer doler la cabeza. Ahí está. Bueno, esto creo que lo entregan aquí atrás, ¿no? Sí, acá. Ahí. Bueno, esto lo vamos a hacer en la hora del almuerzo. Porque para hacer el secuestro necesitamos una jeringa con tranquilizante. Como para dormir a la persona. Y para el tranquilizante y la aguja, necesitamos ir aquí a la enfermería. Que, de hecho, aquí está la aguja. Creo que la puedo coger, si no me ve. Rápido, rápido, coge la cola. Ok. Ay, qué pendeja. Bueno, ya tenemos la jeringa. Ahora necesitamos el tranquilizante. Ah, aunque bueno, casi se me olvida, ¿eh? También tenemos que subir las estas de biología. No sé qué tiene que ver la biología con los secuestros, pero bueno. También lo voy a hacer en el almuerzo. Tengo que hacer muchas cosas en la hora del almuerzo, ¿eh? Voy a subir arriba, que es donde toda la gente come. Voy a buscar a alguien para meterle la... La pija, no, mentira. Voy a buscar a alguien para ponerle el veneno. Ok, creo que a esta se la puedo poner, ¿no? El veneno. Veneno, sí, sí, sí. Vamos, ponlo. Alguien está viendo. ¿Quién está viendo? Ay, perfecto. Ok, listo, creo que ya. Así que bueno, esto es igual que la vez pasada. Solo que tenemos que esperar a que ella coma de su lonchera. Ok, va a comer. Te tiene que doler la cabeza, ¿eh? Ok, bien. Ahí le está dando. Larga, pero no te vas a morir, ¿no? No, tampoco. A lo mejor me pasa un poquito. La tengo que seguir a la enfermería. Bien, ya estamos acá. Ahí le está diciendo. Doctora, me duele la cabeza. Y a mí, ¿qué pijas? Me importa. Ese es el tranquilizante, ¿eh? Ahí está, de espaldas. Bien. Bien, bien, bien. Ya tengo el tranquilizante. Ya tengo la aguja. Ahora, para secuestrar a alguien, primero hay que hacerse amigo de esa persona. Sí, es triste, pero bueno, es lo que hay que hacer. Así que bueno, voy a buscar a alguien para ser amigos. A ver, tú. A ver, dame una tarea. Bueno, de hecho, tengo algo con lo que me podrías ayudar. Esto es un poco embarazoso, pero bueno. Perdi mi brasier. Ok, brutal. No puedo encontrarlo en ningún sitio de la escuela. Bueno, tampoco me cuentes tu vida. Se le perdió su brasier y tenemos que encontrarlo. Y cuando lo encontremos, mágicamente, seremos amigas, ¿ok? Así funciona. A ver, si no estoy mal, debería estar por aquí, por el pasto o por los arbustos. Brasier, brasier, ¿no? Aquí, brasier, brasier, brasier. Bueno, no está. 20 minutos después. Ok, aquí está su brasier, la cogemos. Está un poquito lejos, ¿no? ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Que justo está ahí, ¿no? Muy escondido, bueno. A ver, antes de dárselo, me gustaría saber quién es. Que ni siquiera ese es su nombre. Saki Miyu, ¿ok? Ahora, ¿a qué no adivinas qué tengo, eh? Bien, la encontraste. Muchas gracias. Ahí está, eso significa que ahora somos amigas. Y bueno, lo último que faltaría es mejorar nuestras estas de biología. Y para eso me tengo que unir al club de videojuegos. ¿Por qué me estás interrumpiendo? Cállate, nadie le importa. Vamos a unirnos. No tienes ni el requerido para entrar a mi... Bueno, a su club de mierda. Pero bueno, me va a dejar entrar porque necesita amigos. Bueno, ya, cállate. Bueno, ya casi, eh. Antes de hacerlo, les voy a mostrar el sitio. El sitio en donde va a ocurrir todo. Que es inostimales, justo acá. Y bueno, como ven, ya tenemos estas de biología. El tranquilizador. Si me pongo la jeringa en la mano, ya tendríamos la jeringa. Y solo necesitamos una persona y cerrar la puerta. Pero bueno, eso ya es cuando la traigamos. Así que bueno, ya tengo todo. Voy a traerla, eh. Bueno, mejor lo voy a intentar después. Después de clases. Una deuda con la sociedad más tarde. No, no la encuentro, eh. A ver, a lo mejor está aquí en el baño. No. Cambiar persona, como así. Ah, ok, puedo cambiar como mi estilo, ¿no? Así, como más tranquilo. Me encanta, eh. Ahogar. No, mejor no, eh. No quiero arruinar mi plan. Oh, mírenla. Ahí está. Casi que no, eh. Me di alta vuelta por todo el colegio buscándola. Pero bueno, sígueme que te voy a mostrar algo muy divertido. Sí, sí, sí. Muy divertido, eh. Te vas a morir de la risa. Ok, ahora sí se viene, eh. One shoot, one opportunity, eh. Bien, cerramos la puerta. Y toma. Tranquila, tranquila. No pasa nada. A la verga, bueno. Está dormida, eh. Ahora la tengo que coger ahí. Y... No, no, pero cógela bien. Ahora, ahora. La tengo que poner aquí en la caja esta de música. Y eso, meterla. Eh, qué horror, eh. Qué horror. Bueno, como pueden ver, tengo 80% de cordura. Que es bueno. Bueno, mientras menos cordura, es como que está más loca, ¿ok? Yo creo que se le mueve un poco la cabeza, ¿no? De lo loca. Re tranquila, eh. Fresquísima. Eh, hola. No es como que acaba de desmayar a alguien y la acaba de secuestrar. No, obviamente no. Pobrecita de esta, ¿eh? Se quedó hablando sola. Vámonos a la casa, ¿ok? Ayano, que bueno, Ayano es Yandere, o sea, somos nosotros. Sale de la escuela. Pero aunque quiera no puede irse antes de que Senpai lo haga. Bueno, antes de que Antonio lo haga. Ayano espera hasta la mitad de la noche. Se mete en la escuela. Y coge la caja de música. La empuja hasta su casa. Y coloca a la víctima en una silla atada en su sótano. A la verga, qué puta loca, ¿eh? Y bueno, aquí estamos. Esta es nuestra casa. Voy a ir al sótano. A ver qué onda. A ver si está. Uy, qué música, ¿eh? Fuck, aquí está, ¿eh? ¿Por qué haces esto? ¿Qué te he hecho a ti? Lo siento, ser mi amiga. Perdón. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? Amiga, hay cosas peores que la muerte. Bueno, ya, cállate. Y bueno, aquí está. Tiene 100% de sanidad. Y tenemos que bajarle la sanidad torturándola. 18 horas, 12 horas. Bueno, lo que queramos. Pero voy a dejar el video aquí. Yo creo que es suficiente por hoy, ¿no? Podrías poner que sea una televisión aquí. Es muy aburrido. Bueno, tranquilo. Ahorita nos vamos a divertir. Si les gustaría que siga con la historia. Porque esto obviamente sigue. Ya saben, denle a like. Suscríbanse para más. Y nos vemos en la próxima. Bye.